Es lo que hago cuando entro en chacroto Entendé que es sencillo, lo que es corto En realidad yo no hablo de un escroto Yo soy alguien, es un escroto La concha de la liga, pongo rimas que con tantas No pueden atender, se demoran, no se inventan Verso un ojo de oro y en tu garganta Lo que pasa es que yo lo pongo de toni no lo aguanta Tu cuerpo, cuerpo, yo no soy de sister boy Tengo fisco, juego como limpio en el control De la pelota, halo y bravo Entendés perro, te morís vos Quieres hacer tu copa en guerra Ni no entras en el vilo Verso que concentro perro siempre tan latino Lo que pasa es que te penetro con esto y argumento Yo tengo feo ¡Cambio! ¡Cambio! ¿Tiene que ganar la copa? ¿Tiene que ganar la sopa? Es verdad, si tu cuerpo Palabras valen lo que no vale mi ropa Y placentero Vos querés ganar y todavía no empezaste de cero Yo me merezco esto Yo soy estilo con acero Yo soy funesto Gano en batalla Lo respeto de los raperos Es que viene muy bien Trimas con de cora No voy con la pa Pero vos no podés hacerlo Juego de fudo Así que de revés con la coria Como viene muy bien Le pego como si fuera teño Aunque no juego Yo sabés que no puedo comprar los tenis Yo entero Lo gato Solamente en el micro No soy novato Solamente exijo Respeto que merezco Y ahora lo presto también Porque ya sé que le gusta Tirar tu Instagram y la herencia Así como un alien Y es que no vengas de otro planeta Y te voy a buscar a tu banqueta Y me pareces muy mala Porque en tu micro Se quedas sin aire Es que Sale muy bien Y cada tiempo como quiero Rap no quiero Da punto certero Respeto que merezco Entra del cristal Como sale bien Y te hiciste Represento bella vista Tu pista Esta mal Es que Sale del vientre Rap O no entendés No me entero de alma Es como viene y va La rima Que va a estallar En tu cráneo En tu cabeza Auricular Como viene Ya en freestyle Te termino No podés aunque Verde tu camino Yo prosigo Como si fuera Volando en el cristal Es cuando entra Pero el vientre La ubicada Igual no puede hacer Este no hace nada Vos decís Que cambia los polos Contra el real No pudiste Quieres uno Que tenga letras copiadas Chicopan de ground Es barrafada Usted no lo para Si para mi mente No se para Chicopan de ground Cuando viene No prepara Solamente rapas De ground Como está También armada La rima Entendés Bueno entes De lloran En si Que no pueden hacerlo Me imploran En realidad Vos venís Te compras Los tenis Yo aspecto Como Michael Scott La fuerza de la lona No poder con el estiro Ha vuelto a estar Con perro Siempre en el vinilo Lo que digo Y todo lo hago Modo de los modos No podés hacerlo Ticho todo Así cuerpo Si lo pongo Más cebado Te corto Los filos Me queda bailando Tirado Como marioneta No es mi maqueta Son rimas Completas Y versos Improvisados Ohhhh 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 Ohhhh